Atentos al cielo. La lluvia de Orionidas será este 21 y 22 de octubre. Actualidad y ciencia. La NASA ha informado que la lluvia de estrellas de las Orionidas, fenómeno que se genera cuando la Tierra atraviesa la región del espacio con desechos del cometa J, llegará a su máximo esplendor durante la madrugada del miércoles 21 al jueves 22 de octubre. La lluvia de meteoros Orionidas, causada por desechos del cometa J, iluminarán los cielos en la madrugada del jueves. Los trozos de polvo del cometa que golpean la atmósfera generarán una docena de meteoros por hora, explica el investigador de la NASA Bill Kooke. Según los expertos, el mejor momento para observar las Orionidas será en la madrugada del jueves 22 de octubre, cuando la Tierra se encuentre con la parte más densa de la corriente de desechos de la J. Para localizar la lluvia de meteoros, se debe mirar hacia la constelación de Orion. Aunque no es necesario ningún telescopio para ver los meteoros cayendo en el cielo, acalará la NASA, la visibilidad dependerá de las condiciones climáticas, siendo necesario alejarse de las ciudades para evitar la contaminación lumínica. Sin embargo, existe una alternativa para los observadores que se encuentren en zonas con malas condiciones climáticas o cielos nocturnos contaminados, ya que será posible seguir la transmisión de la lluvia de estrellas gracias al Centro Marshall para Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama. Actualidad y ciencia.